Agenda deportiva, señor Juan Pablo Barrón, cuántas cosas, eh. Muchos temas, Paulo, como estuvimos detallando recién, lo que acontece en el Estadio Monumental, que no es un tema menor, porque hoy va a ser un día de confirmaciones posiblemente o de adelantos. Hablamos de bengalas en las tribunas, hablamos de exceso en el límite de aforo, situación de la que River se defiende con el River ID, con tener todo registrado, con el 97, casi 98% de un público genuino y habilitado para ingresar al partido, pero lo que más ruido hace es el hecho de las bengalas, las bengalas y todo lo que han encontrado, esta especie de arsenal que han encontrado con los potes de humo, con bengalas iluminantes, con bengalas de humo, con cohetes rojos, con paracaídas, la utilización en puentes de barco, en lotes de salvavidas, en balsas de salvavidas, arsenal en relación a lo que tiene que ver con bengalas. No es que han encontrado armas de fuego o armas blancas o drogas, como ha pasado en otros momentos, en otros operativos y en otros estadios. Dicho todo esto y aclarado en lo que fue la primera entrada en los títulos de etapa, lo que marcamos para el día de hoy es que queda un tiempo para que se intente delimitar si estas bengalas estaban adentro del estadio o si las mismas bengalas fueron ingresadas el día del partido. También se va a terminar de conocer quiénes son aquellos plateístas que agredieron con objetos contundentes a los futbolistas de Boca y si para los futbolistas de Boca puede haber algún castigo porque pudieron haber incitado o provocado con algunos gestos en lo que fue su salida una vez consumado el triunfo rumbo a los vestuarios una situación de estas características. Dentro de las 70 contravenciones, lo que también quedará delimitar es quienes produjeron los incidentes en los accesos al estadio una vez que hayan pasado un montón de cacheos con carnets que no estaban habilitados y quisieron forzar su ingreso. Bueno, habló Juan Román Riquelme, este es el disparador grande del partido también porque tiró una linda frase, hizo alusión a un montón de temas, vamos a escuchar la frase que seleccionamos y hay un montón de temas. No, no, nosotros no sentimos inferior a nadie, tenemos en claro que cada vez que nos toca ir a la cancha de nuestro rival vamos a enfrentar un buen equipo, que son fuertes porque verdaderamente son fuertes, tienen mucha gente y el clásico se vive de esa manera, tanto en nuestra casa como cuando nos toca de visitante y creemos que mayormente el local es el favorito. De las tres veces que jugamos en casa fuimos muy superiores, demostramos que lo hicimos muy bien ayer ellos fueron más protagonistas que nosotros y nuestro arquero lo ha hecho bien, estamos contentos pero no estoy nada de acuerdo que vos digas que nosotros nos sentimos inferiores porque tenemos la suerte que en dos años que llevamos acá, Boca está compitiendo muy bien. Bueno, marcando esta diferencia entre River y Boca, permanentemente cuando es consultado si River atraviesa el mejor momento de su historia y si es superior a Boca él se manifiesta de esta manera, con que los partidos, Boca los puede jugar de igual a igual que consigue resultados, que puede ganar el Monumental hizo alusión a varios temas, a la figura de Rossi, a como Ramírez suele de... Ramírez es un poco como el protegido de Juan Román Riquelme lo conoció en Argentinos Union, le insistió mucho para atraerlo, el foro luchó para llegar y después para mí tiró la gran frase que es abarcativa a todos los clásicos porque escuché mucha justificación en estos tiempos de tanto miedo en el fútbol los clásicos se ganan, no importa cómo, se ganan dentro de lo reglamentario y lo legítimo escuché comentarios muy idiotas, y jugamos bien 14 minutos, 22 segundos y perdimos no, el clásico se gana, no importa si cometió un error el 2 y el arquero no importa si es en el minuto 44, no importa si el cabezazo fue de... los clásicos se ganan y se sienten así hoy hay tanto justificativo en el fútbol argentino que te dicen, no, jugamos, tuvimos la posesión de la pelota qué importa, cómo terminó, perdieron, y listo, ya está se gana, es por resultado, el día que cambiemos el reglamento y hagamos otro deporte, esto es por resultado se gana, y punto, no hay otra historia yo entiendo que mucha parte, la que pierde generalmente, cuando pierde un clásico porque también hay que encuadrarlo en el marco de la justificación porque viste que en Argentina perder el clásico tiene un costo muy alto para entrenadores, exacto, alguna justificación a veces se necesita jugamos bien, 8 minutos, 24 segundos, pero el partido tiene 90 y te hicieron un gol y terminó 1 a 0 hay resultados que son más justos que otros pero entiendo a lo que va pero después vamos a la parte, fue justo, fue injusto hagamos una evaluación en todos los partidos no, River deberá hacer una autocrítica profunda de su ineficacia para River su golpe es tremendo por supuesto que no borra, no quita y si yo soy River, no me paro en el escándalo porque River tiene una carta guardada en su manga que va a ser irrepetible la historia fue lo que pasó en Madrid con la final de la Copa Libertadores y se puede parar ahí y Boca se va a parar en que ellos no descendieron y River descendió y tienen argumentos para pelearse todos los días pero el domingo ganó Boca y River perdió después si la eficacia, si el historial si Gallardo, si jugó 14 minutos 34 si llegó 3 veces, si el arquero sacó y fue la noche inolvidable ganó Boca, punto y así con todos los partidos Racing ganó Independiente escucho, no, jugó 14 minutos bien en los cambios que hizo domingo ¿cómo tenía el partido? listo, ya está el resto es para justificar los fracasos ya está, ya está comparto coincido con Riquelme bueno, perfecto dentro de lo que también manifestó Román hizo alusión a la camiseta amarilla que fue como el gran tema de la semana fue el gran tema en la jornada de ayer porque habrán venido ayer no, no, no en algunos talles no había algunos talles no había sí, porque el hincha es un poco ¿qué talles? me interesa saber el cuerpo de los boquenses bueno uno fue a buscar en realidad se escuchó un testimonio XL no había claro claro porque también hay que tener los talles player los talles regulares claro porque el talle player generalmente es más para el cuerpo atlético el cuerpo de futbolista el talle regular nosotros somos player de ese sobra ¿qué te pasa López? yo fui a comprar la camiseta nosotros somos player fui a comprar la camiseta de San Lorenzo le digo ¿tenés fit? y me miro y me dijo no, para vos tengo fat bueno y hay xfat también y además dentro de la gama dentro de la gama de camisetas del doble XL del XL a Líncia le gusta estar más suelto Mariam claro claro esto dato trajo Juanpa para el video quería saber no, en un momento tenías la camiseta fan y también la player la fan es para el hincha y la player es que son muy ajustadas depende de la marca porque muchas marcas lo rotulan de una manera en particular la marca de Boca que además tiene la gama para el hincha y la gama por ejemplo ayer se vendía mucho la que suele usar la reserva que es la misma que es oficial pero la que utiliza el primer equipo sale un poco más cara detallamos los precios hay una que sale casi 11.000 pesos y otra que sale 17.500 acá es que me hacía problema por las góndolas viste Mariana cuando vamos a comprar en las góndolas de los supermercados no sé algo que tiene escúchame y esta cuál es la que mandaron porque viste que me mandan el mail como hice un regalo en su momento ahora me mandan del Boca Shop en la auténtica la amarilla obviamente auténtica son las dos una es más barata porque tiene algunos detalles la que sale 11.000 pesos 7 lucas menos que no son tan propios de lo que usa el equipo en el cuello en los hombros en la manga en la tela y eso es todo la del jugador es distinta a la tela que utiliza el hincha son las dos originales pero la que sale más cara tiene como más precisión de jugador la reserva usa la de 11.000 si yo me gasto 11.000 pesos si estás comprando una remera oficial me va a decir claro me va a decir mi pareja no es la posta obvio no es la posta pero no es la que utilizan los jugadores que es más posta si querés darle esa esa vale 18 lucas me llegó para comprar la reposta para comprar si compras compra bueno la reposta el hincha sabe todo Horacio ¿cuánto cotiza la de Chacá? la de Chacá un poquito menos un poquito menos no pero a ver ojo dos por uno dos por uno es más si esta camiseta lo dijimos el otro día le querés agregar el parche de libertadores que va en la manga o el parche de liga profesional y el parche 3.000 pesos más exacto más agregal el parche son muy caros los de libertadores son caros porque son difíciles de conseguir más el número y el nombre de jugador que te cobran por letra y por número pero que me va a salir 22 lucas más o menos nosotros perdimos contra un equipo de camiseta amarilla pero no era Boca perdimos contra un equipo de camiseta amarilla el sábado pero no era Boca Deportivo Madrid Deportivo Madrid está bien parecido bueno si te agarra un chorro de la calle ojalá que no sea perdón Juan Paceillo yo te distraje es un tema que atrapa el de los precios exacto bueno vamos a otros temas de la agenda que no pase por el superclásico exactamente lo último que dijo Riquelme es que los partidos los mira escuchando Leo Mattioli que le baja el volumen a la transmisión y escucha a Leo Mattioli y se hizo viral una foto de Riquelme con Leo Mattioli cuando era joven muy amable con los periodistas que trabajan a mi siempre se me ve con el Mattioli Marcos Acuña Alejandro Gómez que es Papu Gómez Lisandro Martínez tres ausentes por lesión Cristian Romero Emiliano Martínez Dibu Emiliano Buendía y Giovanni Lo Celso son los futbolistas sancionados me río de rico me saluda buen día bueno perfecto son los futbolistas sancionados en relación a lo que fue el partido con Brasil en septiembre del año anterior y que igual viajaron mira vos viajaron para estar con sus compañeros por más que no pueden jugar aunque también aguardan con que la sanción pueda disminuirse después del reclamo que AFA hizo al TAS la verdad que es muy complicado Lautaro Martínez está con COVID si iba a esperar en la jornada de hoy un resultado negativo para ver si puede viajar porque esto va cambiando todo el tiempo la verdad que no es fácil quien llega hoy al país a las 8.30 es Leo Messi los jugadores tanto de María como Paredes del Paris Saint Germain se van a ser presentes en la jornada de hoy en el predio amistoso en junio con Italia más allá del partido del próximo viernes contra Venezuela y el martes contra Ecuador para cerrar eliminatorias en donde el entrenador tiene muchas dudas para formar el equipo tanto en el medio campo para ver quién acompaña de Puebla Paredes y quién va a atacar si Musso o Armani por la ausencia de Dibu y quién va a atacar si no juega Lautaro Joaquín Correa Julián Álvarez Lucas Bollé con Italia en junio con una selección más frágil en el mes de junio la Argentina se prepararía en Inglaterra y habría un amistoso en septiembre en los Estados Unidos contra México mes en el que se jugaría el partido pendiente con Brasil que FIFA ordenó que se juegue entonces Messi viene esta pitoniza se equivocó bueno no podés acertar todo siempre hay que ver si juega hay que ver si juega no juega con Venezuela yo creo que va a querer jugar porque puede ser su despedida en Buenos Aires de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo juega o no juega Leo la verdad que estamos viendo me mandaron un whatsapp y me dijeron vos vení igual así le hacemos quedar mal a contar a ustedes Marcelo Tinelli hizo una presentación en la jornada ayer para tratar exactamente parecía que no iba a pasar nada que hacía un poco este reclamo para incomodar a Cristian Malaspina de la liga profesional bueno lo concreto que la justicia dio lugar a la medida cautelar y frena las elecciones lo que Marcelo Tinelli reclama es que ningún candidato presentó documentación respaldatoria y además el puesto de Hernán Arboleya que aparece como vicepresidente en liga profesional que tiene puesto de vocal suplente en Lanús y que este puesto en Lanús no lo autorizaría para tener el puesto que tiene en liga profesional por ende se da curso y habrá que ver cómo se resuelve ahora porque el 8 de abril habría Asunción de Malaspina pero queda virtualmente suspendida perdió Vélez y está en crisis Paulo perdió con Central empató con Independiente perdió con Huracán empató con Estudiantes empató con Arsenal perdió con Argentinos ganó por Copa Argentina contra Cipolletti no tiene tantas fuerzas de triunfo el gol de Fausto Vera la figura del partido y los 6 sin ganar lo dejan a Vélez último con bajos niveles Orellano Hanson Boussat Prato jugadores de los que se espera más empató defensa esto le permitió a Racing ser líder de su zona hoy 19-15 juega Atlético Tucumán en estado crítico en lo futbolístico y evaluando la continuidad de Asconsaba le enfrenta a Central Córdoba de Santiago dirige Fernando Espinosa 21-30 talleres en Córdoba que busca levantar después del triunfo en Copa Argentina recibiendo a Godoy Cruz dirige Mastrán que de partido por Dios los partidos para cerrar la fecha a Vélez a Vélez le dice un caballete ¿no? ¿por qué? lo encontró debajo de la tabla en Copa Argentina porque lo encontró en Copa Argentina y en Copa baş Gracias por ver el video